Bien, bendiciones mis hermanos y mis hermanas, soy vuestro hermano Emilio y Biblias al descubierto me complace el poder compartir con todos vosotros una nueva nota teológica de la Biblia de la Reforma de R.C. Sproul y la nota teológica que queremos compartir en este día con todos vosotros es la unipresencia de Dios, uno de los atributos que solamente a Dios le pertenece. Cuando hablamos de la unipresencia de Dios solemos referirnos a que su presencia está en todo lugar no hay ningún lugar donde Dios no esté, sin embargo, como espíritu Dios no ocupa ningún lugar en el sentido que los objetos físicos ocupan un espacio, no tiene cualidades físicas que puedan ocupar espacio la clave para entender esta paradoja es pensar en términos de otra dimensión La barrera entre Dios y nosotros no es una barrera de espacio o tiempo para encontrarse con Dios no hay un a dónde ir o un cuándo que ocurra estar en la presencia inmediata de Dios es pasar a otra dimensión hay un segundo aspecto de la unipresencia de Dios que a menudo pasamos por alto el prefijo ovni, no solo se refiere a los lugares donde Dios está, sino a cuanto de él está presente en un lugar determinado Dios no solo está presente en todo lugar, sino que Dios está plenamente presente en todo lugar esto se conoce como su inmensidad los creyentes que viven en Nueva York disfrutan de la plena presencia de Dios mientras que los creyentes en Moscú también disfrutan de esa misma presencia entonces su inmensidad no se refiere a su tamaño, sino a su capacidad para estar plenamente presente en todo lugar la doctrina de la unipresencia de Dios nos llena de asombro además de la reverencia que causa la doctrina también resulta ser reconfortante y siempre podemos estar seguros de la completa atención de Dios no tenemos que hacer una fila o concertar una cita para estar con Dios cuando estamos en la presencia de Dios Él no está preocupado por los acontecimientos que están ocurriendo al otro lado del mundo sin duda esta doctrina no es reconfortante para el no creyente no hay lugar para esconderse de Dios no hay rincón alguno en el universo donde Dios no esté presente los malvados en el infierno no están separados de Dios están separados solo de su benevolencia su ira está de continuo con ellos David, a quien a menudo saltaba la gloria de la unipresencia de Dios en los salmos nos brinda un resumen poético de esta doctrina y dice así ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subo a los cielos, he aquí, allí estás tú Si en el Seol preparo mi lecho, allí estás tú Si tomo las alas del alba y si habito en lo más remoto del mar aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra Salmo, capítulo 139, versos del 7 al 10 Amén Bien, pues hasta aquí la lectura de esta nota teológica de la unipresencia de Dios de la Biblia de la Reforma de R.C. Sproul Así que hasta aquí esta pequeña lectura y espero que haya sido de mucha bendición como toda la palabra del Señor siempre lo es y cada nota teológica de esta Biblia la verdad es que es de mucha bendición Bueno, pues hasta aquí y si Dios lo permite estaremos compartiendo otros audios y Dios mediante en breve nada más que salga la Biblia de estudio, gracia y verdad está próxima a salir haremos una reseña de ella pero eso ya un poquito más adelante cuando la tengamos aquí en España Amén Muchas bendiciones un abrazo muy fuerte de parte de vuestro hermano Emilio Cuídense mucho y Shalom